Alumnos, tres ciudades del estado de Tamaulipas amanecieron sin señal analógica de televisión y así arranca el proceso para la transición a la televisión digital que deberá quedar concluida a más tardar el 31 de diciembre de este año. El primer minuto de este miércoles 14 de enero, todas las televisiones de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas dejaron de recibir señal analógica para dar paso de manera definitiva a la señal digital. Esta medida, que se conoce como apagón analógico, se da en cumplimiento al mandato constitucional de transición a la televisión digital que establecía el 14 de enero como plazo límite para que se bajara la señal analógica en esas tres localidades fronterizas. El apagón ya se dio, las señales ya están abajo. Hay que tomar en cuenta que para este proceso, este apagón en específico, se le ha realizado a la población con mucho tiempo. El Instituto ha mantenido campañas de comunicación precisas y constantes, ha trabajado con las propias tiendas de autoservicio para que estas cuenten con televisores, decodificadores, antenas, y esto ha permitido que el día de hoy la gente no se vea sorprendida. El apagón fue posible conforme a calendario debido a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió dentro del plazo establecido con la penetración digital de más del 90% en esa región. Esto significa que la dependencia entregó en Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros más de 120.000 televisores digitales. Y el pleno del Instituto determinó que se apagaran una vez que se verificó que en todos estos lugares ya se comparan con transmisiones digitales. De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, son más de 11.000 hogares los que a partir de hoy solo podrán recibir señal digital, por lo que el calendario del apagón analógico en todo el país va hasta el momento en tiempo y forma. Con información de Marco Antonio Reyes, 11 Noticias.